Hoy tenemos una banda especial, muy sinceramente hacen un tributo a la famosísima y legendaria banda de horror pool, Miss Fist. Con ustedes, Legacy. ¿Quién los maquilló? ¿Los necrománticos? ¿Qué es horror punk? Pues el horror punk es un género, es un subgénero del punk en el cual no habla de política, no habla de revolución, sino que habla de zombies, de vampiros, de cementerios, de muerte. Es eso, básicamente. ¿Cuál es la relación que tienen con sus vidas y el horror punk? Sentía gran pasión por las películas de terror y cuando se me dio la oportunidad de tocar a chicos, obviamente, dicen mediante músicos. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Cómo ha sido la experiencia de Legacy a nivel nacional? ¿En dónde han tocado? Bueno, afortunadamente la primera vez fue con nuestros grandes ídolos, los Misfits. El año pasado, el 24 de mayo del 2008, pues conseguimos el toque en Bogotá. Muy bacano que se abra este espacio y que cada mes venga una banda diferente y que se sigan abriendo este tipo de cosas para las bandas cercanas. Mucha era la invitación. Gracias, para eso estamos acá. Gracias. Gracias. Gracias.